¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Hoy les traigo un video sobre cómo me contorno yo mi rostro. Ahorita no traigo contorno y si ven que se me mira mi carita un poco redondita y el contorneado es o contornear el rostro es para crear ese rostro ovalado que es el perfecto, el que todas queremos tener ese rostro ovalado. Entonces muchas chicas me han preguntado, ¿qué es lo que se pone primero? ¿El contorneado o el maquillaje o por qué después? Muchos no comprenden esa parte. Bueno, entonces les voy a explicar. Cuando vamos a contornear primero, antes del maquillaje, entonces vamos a utilizar productos en crema, que son más o menos esta paleta, que son productos en crema. Una brocha así y aquí tenemos diferentes colores y lo vamos a ir contorneando para profundizar las partes que queramos profundizar, que queramos que se mire un poco más delgado nuestro rostro y las claras es para resaltar lo que queremos que se nos vea más y lo que queremos ocultar. Bueno, entonces si tú quieres aplicar un contorneado antes del maquillaje, entonces debes utilizar productos en crema. Y ya después aplicas tu base. Después, yo por lo general siempre lo aplico ya después ya que me puse mi base, mi polvo, todo. Yo ya lo contorneo, ilumino y bronceo después. Y estos son los productos que se utilizan. Este es el que yo uso para profundizar las partes. Este es el blush por los chapetes. Y este es el que yo utilizo para iluminar, para resaltar las partes que queremos resaltar. Y hay de muchísimas marcas, no necesariamente tienen que utilizar este. Me han dicho que hay uno de e.l.f. muy bueno y es muy económico y es un paquetito así chiquito que trae el iluminador y el bronceo, el perdón, para contornear. Porque debe de ser así, debe de ser un color mate que no tenga brillo porque no queremos vernos con la cara grasosa. O sea, debemos utilizar un mate para profundizar las partes. Ya que si queremos broncear, entonces debemos utilizar, que es este. Este es de MAC. Este es el que es para broncear y se aplica en las partes de aquí de arriba. Que es el número 3 que hacen, el número 3. Es el más común. Y bueno, este se utiliza para broncear. Este para iluminar, también es de MAC. Y tengo... Tengo este también que es de MAC. Y este es el blush y este es también igual para contornear. Y es así. Este tiene iluminador, tiene para contornear y tiene el blush. Entonces, este viene muy completo. También se pueden buscar uno que ya venga muy completo y no tengan que estar comprando diferentes cosas. O si lo tienen, bueno. Lo vamos a profundizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarramos nuestra brocha ya con el polvito. Y hacemos la boca de pescado así. Y lo vamos a hacer en giros. Algo muy importante. Mucha gente se lo hace hasta acá y eso no está bien porque se ve mal. Parecemos esos de Halloween y no nos queremos ver así. No queremos que la gente diga... Que se note el contorneado, sino que se vea natural. Y entonces yo lo voy a llevar hacia arriba. Hacia la sien. No sé si notan la diferencia de que de esta parte a esta. Esta se me mira... Pues el cachete muy gordito. Y este se me nota ya contorneado. Ya damos el efecto que se ve así como más natural. Ahora después, ¿qué es lo demás que voy a contornear? Voy a contornear esta parte de aquí de la sien. Hacia mi frente. Yo no tengo una frente muy grande, pero hay personas que tienen la frente grande. Entonces, para hacerla un poco más pequeña, vamos a contornear esta parte de aquí. Y lo vamos a ir bajando. Yo lo estoy haciendo un poquito más notorio para que vean más o menos dónde se tiene que aplicar. Y si queremos que se note bien nuestra quijada de aquí, entonces vamos a hacerla. Y ya pueden ir viendo la diferencia de esta parte a esta parte, cómo se ve la diferencia, cómo se va notando. Y para las que tenemos papadita, yo tengo poquita papada aquí, entonces también vamos a hacer ahí. Vamos a sombrear. Entonces ya sombreamos esa parte, ya se nos mira como si estuviera perfecto. ¿Sí notan? Ahora, si tú tienes unos labios muy delgados y quisieras que tus labios se vieran un poco más gruesos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una sombra en la parte de aquí, esta parte de aquí donde nuestro labio cae así. Ahí. Eso, y vamos a crear una sombra como de profundidad para que haga el efecto de que tenemos los labios de abajo gruesos y nos veamos así. Claro, eso es para las que tienen los labios delgados y quieren lucir unos labios más gruesos, si no tendremos que utilizar... O igual, otro truquito es, ya si tú quieres... Si tú quieres que tu barba se vea partida, hay mujeres que les gusta tener la barbilla partida. Ahora, entonces, creamos un poco de sombra aquí y difuminamos bien. Y va a ser el efecto de que... De que tenemos barbilla. Queremos lucir nuestra nariz bien perfiladita, bien delgadita y no queremos que se nos vea ancha. Ahora, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta brocha y la voy a ir juntando hacia la ceja. Hacia la ceja muy, muy, muy bien. Vamos creando esa sombra y se va viendo la nariz más delgada, más perfilada. Y ven esta parte, poner mi blush, mis chapetes, mis chapas, como le nombre cada quien. Y yo voy a utilizar esta de aquí, que es un rosa entre dándole a coral. Igual, lo pongo con una brocha biselada. Y hago como que estoy sonriendo para ponerlo solamente exactamente en las manzanitas. No tan así, porque al bajarlo, bajan hasta acá. Entonces, lo normal. Ahí. Así. Así. Mucha gente pone poquito aquí. Para no verse tan pálida ni llena de polvo de maquillaje y se vea un poco más la piel más natural. Voy a estar utilizando este iluminador de MAC. Por aquí les voy a dejar el nombre. Y yo lo voy a aplicar con la Yachido. Igual, lo voy a ir mezclando. Y voy a quitar el exceso. Y lo voy a pasar solamente con la camita. Así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi pómulo va a resaltar. ¿Dónde más quiero iluminar? Quiero iluminar esta parte de aquí de mi nariz. No ilumino aquí en esta parte, porque la verdad no me gusta que mi frente se vea... No quiero verme llena de brillos. Porque si nos llenamos toda, pues nos vamos a ver como si tenemos mucha grasa en el rostro y no queremos ver eso. Entonces, voy a iluminar aquí esta parte de aquí para que mis labios se vean más gruesos. Y resalten un poquito más. Y pues, si tú tienes la frente muy chiquita, muy chiquita, y si quieres que se resalte, pues entonces iluminamos... Iluminas un poquito la frente. O iluminas un poco la barbilla. Así. Entonces, ¿ves más o menos cómo se ve aquí? Voy a agarrar esta brocha. Esta está limpia porque estoy utilizando dos. Entonces, voy a agarrar esta, que es el bronceador. Es muy diferente el bronceador. Con el bronceador no vamos a profundizar. Solamente vamos a broncearnos para ahora, para el verano. Y, ¿qué se va a hacer? Lo vamos a utilizar en la parte de la orilla de nuestro rostro. Y un poquito aquí donde ponemos el blush. Que eso es lo que utiliza J-Lo para ver su maquillaje siempre, siempre, siempre bien... Bien, este... Bronceado, bien... Bueno, después de que ya terminamos de contornear, broncear, iluminar y poner el blush, las chapas... Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a difuminarlo todo muy bien para que no se nos vean partes así de color y es... Que no parezcamos un bicolor. Voy a tomar esta brocha, que es la 187 de MAC, la Duo. Y voy a aplicar mi Fix. Este es un fijador de maquillaje. Después les voy a mostrar... Cómo pueden hacer un casero. Mojamos poquito la brocha y lo vamos a ir difuminando muy bien. Y se nos vea un acabado bien, bien, bien natural. Entonces ya ven la diferencia de uno y otro, de contornear y no contornear. Entonces, esta es mi técnica. Espero y les haya gustado mucho, les haya gustado este video. Cualquier pregunta que tengan, no duden en dejármela aquí abajo en los comentarios. Si tienen alguna duda. Como les digo, cada una tenemos nuestra técnica, pero esta es la mía y quise compartírsela porque muchas chicas ya me habían preguntado cómo lo hacía yo. Y bueno, espero les haya gustado este video. No olviden dejar abajo sus peticiones. Les mando mil besitos y espero y se cuiden. Aquí les dejo unas fotos de unas chicas que hicieron el portabrochas que hice en el video pasado. Si aún no has visto el video, te dejo el link aquí abajo para que pases a verlo. Bye.